Santa Isabel Lajas mi rincón querido Pueblo donde yo nací Laja mi rincón querido Pueblo donde yo nací Lajas tengo para ti Este mi cantar sentido Siempre fuiste distinguido Por tus actos tan sinceros Tus hijos son caballeros Y tus mujeres al vivas Por eso grito que viva Milagra con sus laqueros Tuve Santa Isabel de las rajas heridas Santa Isabel Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Saludo para la cueva Guayabal y la guinea Pueblo nuevo se recrea Viendo que yo soy sincero Que abro mi pecho entero Igual que mi corazón Al gritar con emoción Yo ando orgulloso Soy la que no tuve Santa Isabel de la plaga querida Ay mira nena Pero yo te llevo en mi vida Santa Isabel de la plaga querida Que yo no te olvido Que yo no te olvido mi pueblo porque tu eres mi vida Santa Isabel de la plaga querida 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 Santa Isabel de la nada querida, Santa Isabel